ah que malo tío jajaja he jugado horrible cuando no joder necesito mejorar mi puntería y una página para mejorar o qué no ya sé yo no tengo acostumbrado a bajar mucho el mouse para controlar este disparo o mejor dicho no tengo tanta velocidad de reacción este al momento de disparar a disparar bien no no sé yo juego con el que vino de fábrica yo juego con el que vino de fábrica no sé por qué se están yendo la verdad no sé cómo hay que se vuelva a 8200 de tupe y 8400 ahora tienen muerte y tenemos y de nuevo descubro que no mataron Vamos a salir de fuego Da la ultima Rook Y la otra se salio Pon la ventana Atacos están moviendo para defesar una bomba Oh Casi lo mató esto Ten cuidado que la ventana esta abierta Bueno Aquí hay uno Ok el Rook esta en las escaleras este Si mira aquí los veo a los dos Aquí esta Ten cuidado ¿Tiene granada? Lónzalo, 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 dispara De derecha Ya esta El otro arriba Cúbreme nada mas Lónzalo ¿Tienes drone? Ya esta Bueno el punto esta solo ahora ¿Donde esta Villene? Villene esta en las escaleras ¿Seguro? Checate ahí Puedes ver las escaleras directas Vuelete en la pared Ahi donde esta el hoyo que gigante lo puedes ver Ahi esta no es? Esta ahi? No Atira, atira, atira Maldito Villene. Que doy Jajajaja Ace Jajajaja Jajaja Ajo mi la rata Jajajaja Ok señor Si fue En la oficina de niños Dos 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 de niños Ahí Ya después Alguien se puede escoger a bandito No No Cámenos ahí ya Me van con la mira Ok Héctor ¿Qué hiciste? ¿Quién lleva a mira con pistola? Ay Siempre volvió a cambiar la escopeta Se pone por defecto la pistola Vergo wey Para abrir punto Pero bueno No importa Mira este Miller A esto me refiero de Porque Wamey se puede jugar de un montón de forma Mira ¿Ves estas vigas? Acá lo ocultan los Wamey Y no sabes en cual viga esta Mira Ahí esta Si si Mira altísimo ¿Cómo que no? Aquí esta Mira un poco Oye No lo rompa Jajaja Hablan acá Jajaja Nadie Tu tienes Tu tienes Tu tienes el 4 Tu tienes el 4 Ay Ay Yo no me hago 4 veces Lo tengo que ponerse No 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 Tu tienes el 4 No 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 Alla Donde estas? Ah Bombosa La Entra la tromba No En serio? Listo Ay no mames Ok, muerto ¿Dónde está? Héctor, ¿dónde está? Todavía no es el Bicentenario de Perú, ¿no? O sea, ya ni me acordé No, todavía no Todavía es el 2022, creo, ¿no? Es el de sí Ok, tienen a... La tienen a Knock La estoy escuchando Listo, muerta ¿Está contigo Jaeger? Mierda Estaba conmigo Black Bear ¿También está Black Bear? Sí, Black Bear está allá Lo que he visto acá Lo que he visto no está ahí Lo que he visto es solo Está abajo, creo Está por acá Va a entrar por abajo No, what? No sé por qué Ni una bala me... Te estoy señalándolo Vale, si te intentes No vayas, Héctor Solo aguanta No, ponte el suelo Ponte la puerta Tiene miedo Claro Realmente ya hackearon No, todavía no hackean Este, le está dando la espalda Está Black Bear Va a dronear No, están arriba Están arriba Están arriba Están en la puerta Están en la puerta por dos Ya está No, 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 no A los dos están en la puerta No, no ¡HECTOR! 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 ¡Ya lo voy a hacer! ¡HECTOR! ¡Ya lo voy a hacer! ¿Quedo poner la cámara acá? Soy sincero, no sé por qué peleen Sí, este... va a ser igual Ay, ¿se puede? Ay, no, jodas Mira, mira, mírame el teracero Dale, dale, mírame el teracero Ok Hubiese sido mejor si hubiese sido con ella Siendo sincero Con ella hubiese sido mejor ¿O puedes meter un pincho por acá, más o menos? Este... HECTOR ¿Puedes meter uno por aquí? Sí, porfa ¿Tienes? Gracias Ahora, ten cuidado que probablemente tengan a Nokia de nuevo Así que... ¡HECTOR! 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 ¡Ah, qué asco! Justo cuando dejo de apuntar Estúpido ¡HECTOR! 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 No la piqué, no la piqué ¿No entiende? Joder No ¿Puedes hacer algo amigo? No Ok, Black Bear está acá conmigo, creo No más probable Están en el parámetro donde me mataron, mataron a dos ¿Qué dices? ¿Algo? ¡Arregate! 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 ¡Hijo de tu mamá! Anda que te maten Ok, los que cogieron el escudo, lo necesito que lo pongan a mi costado Espérate Acá Acá, 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 acá Ven, ven, ven ¿Alguien tiene más escudos? Ponlo, ponlo acá Sí, 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 ponlo ahí ¿Te dejo? ¿Lo dejo? A ver, parate Ok Perdón A ver, parate Sí, sí, sí Uno 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 Dos, tres, ya No me deja No, no me deja Ah, ponlo acá, ponlo acá No, no, no nos importan No, no te importan Hay una foto de capitán Ahí tu No, me mataron, cabrón, me mató escopetazo, que haces Héctor, Héctor que haces, ya te ganaron Yo la tengo Valkyria, vamos a rushear jovenazos Yo espero que no me maten, porque es lo más probable No, me mataron Ay, no mal, me quedé sin balas Ah, están escaleras, están escaleras, están escaleras Pues sí La mierda se me abrieron todo Con maestro Vamos a hacerlo mismo ¿Seguro? No Vamos nomás, que puede salir mal Sí Una ronda nomás Una ronda, una ronda No, no, no creo que pase algo malo No Qué silu Ay, 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 ay Ay Me gusta que le hayan puesto a guarda en el C4 ¿Han quedado lo tenía? No, tenía granadas de impacto Cabrón, ¿qué estás poniendo? Puta, ¿quién es el penejo que está poniendo? ¿Tendrán? ¡Tendrán, se lo haces! ¡Bomba, detecte! ¡Tendrán! ¡Tendrán, se lo haces! ¡Bomba, detecte! ¡Bomba, detecte! ¡Fuego, detecte! ¡Change en mision! ¡Tendrán, se lo haces! ¡Comes! ¡Tendrán, se lo haces! ¡Bomba, located by octavos! Ay, mamá, me da... ...me... 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 ¿Ahora cómo vas a defender? Ya... Están acá Se mataron... Se dispararon Perdón... Te maté por error Es que te pusiste detrás... Perdón... ... No, no, no... ¡Ay, no! ¡Matalo! Muchas gracias Gracias, me chico Oh, wee, wee, nalga Oh, my God Ya lo viste Matalo Uy, que se que asesinaba Era que le tires, este, granada de impacto ¿Puedo saber quién es el pendejo que está poniendo eso? ¿Tú? Héctor ¿Otra vez se cayó? Deja de poner eso, mis tímpanos, weón Tú me vas a apagar mi... ¡Suscríbete al canal!